Hola, soy Jairo Arenas Fuenzalida, propietario de Funerales Rifo de San Felipe. Usted, querido vecino y vecina, ya me conoce. Llevo más de 11 años de experiencia en el rubro. Somos una empresa 100% sanfilipeña y familiar. Realizamos traslados dentro y fuera de la región. Contamos con una elegante carroza panorámica, de color blanco, tipo limosina. Proporcionamos vehículos de acompañamiento y tarjetas de agradecimiento por las condolencias recibidas. Nuestros servicios tienen diferencias de precios desde un 20% hasta un 30% menos que la competencia. Por lo que usted, querido vecino, no paga de más por el mismo servicio que en otro lugar. Venga, compare, cotice y compruebe usted mismo. Atendemos las 24 horas y tenemos convenios con todas las instituciones previsionales y sociales del país. Los esperamos entonces en Avenida Riquelme número 9. Recuerdo que somos una empresa 100% sanfilipeña y familiar.